Gracias a Marcos Pérez por la información deportiva, los jugadores de la Selección Colombia se dejaron contagiar con la alegría del carnaval. El estadio Romelio Martínez brilló por parte de los jugadores de la Selección Colombia, quienes se dejaron sorprender por los reyes del carnaval del Bicentenario, Daniela Cepeda Tarut y José Llanos Ojeda. Sí, estos jugadores estaban un poquito penosos. Para jugar fútbol no les da pena, pero para bailar sí. La reina aprovechó para entregar al director técnico José Pekerman una máscara del torito. Les dije que tiene que coger al toro por los cuernos, ganar todos los partidos, seguir ganando los partidos y llevarnos al Mundial de Brasil. Y así va a ser. Ya a continuación los dejamos con más noticias del entretenimiento. Viajero Frecuente se titula la nueva producción musical de Ricardo Montaner, un álbum lleno de romanticismo del que ya se conoce el tema Convénceme. Montaner asegura que este trabajo de 13 temas es muy personal porque contiene canciones grabadas a puerto con sus hijos, quienes también son músicos. Por estos días Charlie Gómez no solo será escuchado por el tema Fiesta dedicado a la Selección Colombia, sino por el lanzamiento de su canción Amor Virtual, que recrea la historia de aquellos amores que se generan en las redes sociales. Y la artista colombiana Riva nos presenta su producción Corazones y Diamantes. Su propuesta está llena de baile, moda y fusión de géneros musicales. Presento un pop dance en español, un sonido que hemos escuchado ya en inglés, en otros idiomas como el coreano también, muy muy internacional, Corazones y Diamantes. Y así además va a ser el nombre del nuevo álbum, yo lo explico como que el estado de ánimo heart es cuando uno está de pronto tomándose un café con las amigas, que son canciones, baladas, románticas, femeninas, Diamond que es enérgico, fuerte, discotequero y bueno, cargado de beats electrónicos en cuanto a la música. Maytines Loca hace parte de esta producción Corazones y Diamantes. Esta frase es bien fuerte, hagámosla, una declaración de amor en medio de una discoteca. Y una importante compañía presenta las últimas tendencias en electrodoméstico con miras a la conservación del medio ambiente. Una importante compañía presenta los últimos avances tecnológicos en electrodomésticos. En el caso de refrigeración trae una nueva tecnología que se llama door in door o puerta en puerta. En la línea de lavadoras contamos con la tecnología inverter direct drive, que es el motor directo, donde nosotros ahorramos energía, ahorramos agua y a la vez podemos generar seis movimientos diferentes. Y es que estos productos que utilizamos en nuestro hogar pueden contribuir a la preservación del medio ambiente. Tanto las lavadoras como los refrigeradores, como los hornos, como las aspiradoras, están buscando que el consumidor pueda utilizar de manera eficiente los recursos sin desperdiciarlos. Tanto las lavadoras como los refrigeradores, como los refrigeradores,